¡Suscríbete al canal! No era ni Cristina ni era Macri. Somos nosotros culturalmente. Yo veo al madrilenio. El madrilenio no ha cambiado en absoluto desde el gobierno anterior a este. Sin embargo, los dos gobiernos parecerían que son absolutamente distintos, uno de izquierda y otro de derecha. En realidad son lo mismo, exactamente lo mismo. Trabajan para las corporaciones. Necesitan tener una España igual. Esa cosa de la democracia de que somos todos iguales, cuando en realidad somos todos diferentes. Y España sigue de alguna manera resistiéndose a eso, queriendo celebrar las diferencias, a veces de una manera muy reaccionaria, como de repente lo hace Barcelona. Barcelona necesita, Cataluña necesita... ¿Estás al loro? Estás al loro del todo. Y pero se ve, se ve, se ve en la calle. Este es un pensamiento único que está tratando de invadir el mundo entero occidental. ¿Y en Argentina qué pasa entonces? En Argentina pasa lo mismo, tenemos los idiotas de turno. ¿Y otros con el kirchnerismo o no? Jamás, jamás. Al contrario, fui un crítico del kirchnerismo porque el kirchnerismo, el gobierno militar asesinaba a los artistas, el kirchnerismo los compró. Entonces, de ninguna... Estabas con Clarín, con el discurso de los poderes fácticos. No, el Clarín me odia a mí. Toda mi vida me ha odiado. Y no podíamos ser amigos, ni siquiera por tener el mismo enemigo. O sea, yo soy enemigo del clarín y soy enemigo del kirchnerismo y también enemigo de Macri, por supuesto. Soy rockero, antes que nada. Esto es lo que quería. ¿Cómo le explico a la gente que me escucha? Aquí en el país también tenemos ya audiencia en Argentina y me consta que hoy estamos en el pico grande de la audiencia en tu país y también en Chile, países limítrofes, y en Latinoamérica donde también se te conoce perfectamente. ¿Cómo le explico ya al gallego aquí, al que me escucha habitualmente desde hace mucho tiempo? ¿Quién eres tú, musicalmente hablando? ¿Cómo irrumpes? Y yo creo que vamos a perder el tiempo si tratamos de explicarlo. No, a lo que me refiero es que lo que puedo decir es que hoy, voy a hablar de hoy, no de ayer, me parece que la resistencia que se está, el arma más poderosa que pueda poseer un ser humano individual hoy no es un rifle, no es un partido político, es su propio corazón, su propia conciencia. La gente hoy se está cuestionando la alimentación, se está cuestionando la medicina que estamos utilizando, se está cuestionando la terapia. España en este momento tiene una persona que se llama Enrico Orbera, que es el máximo mentor de una técnica de sanación que se llama bioneuromoción. España está en este momento utilizando el agua de mar para sanar como forma de terapia sanadora importantísima. España tiene al Barcelona. ¿Macri o eres optimista? Yo soy optimista, pero soy un optimista extraño, digamos. Yo creo que las cosas pueden cambiar cuando empeoran. Ese Macri lo va a lograr. Claro, lleva la crisis a un lugar donde se pueda realmente cambiar. Borrón y cuenta nueva. Yo creo que él va a profundizar la grieta que hay en la Argentina, como todos los gobiernos neoliberales, ¿no? Trayendo corporaciones, ideas totalitarias, desconociendo lo que le pasa a la gente, lejos del pueblo, ¿no? El pueblo empieza a manifestarse, se lo reprime, se le roba. ¿En lo personal crees que es un tipo honesto? ¿No tendría que robar? Lo mal es que aquí subieron al poder los que creíamos que eran hijos de papá. Ponchetos, pijos, y han acabado robando también. La honestidad no es una virtud. Videla era honesto. La honestidad es la más mediocre de todas las virtudes. Yo robo, y me encanta robar. Si pudiera robar un banco, te juro que lo haría. No tengo la valentía para hacerlo. O una corporación. Y si hay gente que lo hace, me pongo contento. Entonces, considero que la honestidad sea una virtud. Sí considero que la sensibilidad, la honestidad con uno mismo, con lo que uno siente, expresar las emociones y las ideas con absoluta libertad, sin importarte lo que te traiga como consecuencia. El planificar para que integrar, colaborar, en vez de prevalecer y ganarte a ti. ¿Por qué no intercambiamos? Y veo qué vos me podés dar para yo poder evolucionar. ¿Y qué te puedo dar para que tú evoluciones? O sea, cambiar el paradigma de la relación humana. Y eso para mí es mucho más interesante que ser un puto honesto fascista. Y con muchas generaciones. Y yo sé que esas generaciones, muchas partes de esas generaciones, tal vez se sintieron defraudadas. Pero yo a esa gente le pido que profundice. Que profundice. Que no tomen la posverdad como algo verdadero. Que sepan que hoy en día se está generando una grieta del pueblo contra el pueblo. Se están generando peleas, se están fracturando los movimientos. Se están peleando entre sí. Se genera desde las corporaciones mediáticas ese discurso segregacionista, atomizado, donde todos nos tenemos que pelear con todos. Todos tenemos que condenar a todos. Entonces, empezamos a confundir la libertad de expresión con la libertad de condena, que no es lo mismo. Porque la expresión es algo que surge de uno, lo que digo acerca de mí. Y la condena es inhibir y castigar lo que el otro dice. ¿Qué propones vos condenando? ¿Cuál es tu forma de pensar? Ponerte por encima de una persona que se está expresando. Entonces, la libertad de expresión en ese marco queda totalmente inhibida y nos encontramos con muchas personas que tienen miedo en los medios y en el arte. Ya no se puede hablar. No se puede hablar. ¿Desde cuándo no se puede hablar? Si hablar, comunicarse, hace muy bien a las personas. Estoy hablando de violencia y de inseguridad, con una mirada distinta, en donde decías que inseguridad hay en todos lados. ¿Cuántas veces salís a la calle con impotencia y con ganas de romper todo? ¿Qué te piensas? ¿Eso no es violencia? ¿Te considerás mejor persona porque reprimís tus pasiones? Al establishment le interesa que la gente no exprese la violencia que ellos están trayendo con sus leyes y están trayendo con su consumo desmedido, con la explotación, con la corrupción, con el robo del dinero que tienen. Ellos son los que hacen las leyes y ellos son los que quieren destruir a aquellos personajes o a aquellos seres humanos que presentan el síntoma de la violencia en la sociedad, que son los más débiles, que son los más vulnerables, los más sensibles. La cárcel está inundada de seres sensibles, de seres hermosos que no pueden en la sociedad que viven y terminan reaccionando y terminan matando, terminan violando, terminan haciendo cualquier cosa porque realmente no pueden vérselas con la sordidez del sistema. Vos siempre te mostraste de acuerdo con este modelo, pero también pudiste decir bueno, no, esto no, esto me genera contradicciones y eso es interesante porque estamos en un momento en el que parece que uno tuviera que estar a favor de todo o en contra de todo. Y eso es una de las características del pensamiento totalitario, ¿no? El peronismo es totalitario. Tiene que ver con el vínculo de relación paternalista. Un padre sobre el protector que asiste socialmente a todos sus hijos descarriados y necesitados, a esos descamisados que eran antes, ahora no sé cómo se los llamará, pero siempre es hablando de los grandes necesitados, los asiste socialmente con planes y demás, y genera en ese vínculo una dependencia que no es nutritiva para ninguna de las dos partes. Yo me acordaba de haberte escuchado hablar bien de los planes, de la asignación y demás. Totalmente. Ahora, entonces... Vos no podés quitar los planes, las asignaciones familiares y demás. Lo que sí creo es que para dar un paso realmente saludable para la relación, vos tenés que generar espacios para que esas personas se liberen de tu plan. Y ahí es donde yo dudo y es ahí donde yo empiezo a dudar de los planes de asistencia. Cuando en vez de bajar porque la gente empezó a crear su propio destino, van creciendo. Entonces lo que pienso cuando hay más planes de asistencia es que cada vez más se empobrece a la gente y cada vez más se quiere que la gente dependa de vos. ¿Para qué? Para votarte.